vamos a grabar el columpio vamos a bajar el columpio pues es el columpio no es lo mismo, es como la vida, sube y baja, agárrala, ella siempre va renegando la voy a soltar ya te pasa ya, la voy a soltar empújala ya, vas a hacer que yo no tenga chamaco, me la vas a aplastar sube y baja órale, súbete Yany jálate Yany, órale pues tu bailecito oye Ami, échate pues la oración del jinete ahora pues, la oración ahora Ami ahora Ami apúrate voy a ver señor vamos a empezar este día con el jinete ay no ay no, si hay mucha hormiga te digo que para acá no, aquí me van a picar en las nalgas Yary Yary hace para acá ahí hombre ya, pues si vas a estar ahí no no ahora Yary, súbete ahora Yary, súbete alba, 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 alba Yary, Yary Ami, bríncale para que la Yari, Yami, tú tienes miedo, bríncale, Ami, Ami, date un brinco, ahora siéntate bien, Ami, 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 alza, brinca, sí, ahora, una, dos, tres, tú hazte para abajo, una, dos, tres, bríncale, Ami, ahora Yari, no puede, Andare yari, Andare yari, Andare yari. ¡Adiós! Se te metió. ¡Adiós! ah no no eso no lo grave ay me duele la paz ahora pues bueno no estoy diciendo que te doy así para yo después acomodarme ahora ya ves apúrale ay 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 Marta, espérate, no, ya, espérate, se me hiciste para allá, me lo gobernaste, no, ya, ay, como el paco, ay, 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 y yo digo, ay, 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 apúrale, está más seguda, ahora, ve, bájalo, por fin, ay, ya, mi, yo no voy a poder, es que no puedo, te digo que necesito hacer para hacerla así, ahora, pues, ahora, ahora, sí, pero te puedes voy a acomodarme ahora brincale Ani no jales la tabla pues si no la jalo es que esta todo el peso para llegar ay espérate espérate chicle no es que se siente feo espérate chicle ahora baja los pies y empuja empuja 1,2,3 ay uy mi hermano se esta riendo que arte que senti que me ay no a mi no va con la llave segundo round la Marta con la gravachale cheto quítate hombre ahora 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 para que se suba la bodoque espérate Yari Marta me va a arrozar jálate 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 Marta ahora 1,2,3 jajaja 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 jajja yari No, Ami, dale un entre Entre bien Amasiza para que la levante No se puede parar Ahora, Yari Último, último Ahora, bríncale Bríncale, Yari Ahora, brínquenle Los dedos, Yari Yari, los dedos No te vas a machucar, taruga Acomódense Pero es que está muy atacada Es que mía, mía tramposa, jala la tabla No, no la jalo, se viene Último, ya Ya hay hora, una, dos, tres ¡Uy, pérate! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡Uy! Hola, Marta Púrate, Marta, pues más tarda Cárgase, borrea Ay, espérate Ay, espérate Ay, espérate Ay, espérate No, ya Ya Marta